¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del CPC3 que es este sistema de Capcom que tiene también baterías suicidas adentro de estos cartuchos los cartuchos contienen la batería, un CPU SH2 y la pequeña llave en RAM que está mantenida viva por la batería para poder descifrar el juego el juego se instala desde esta unidad de CD que es SCOSI los detalles los pueden ver en el wiki de ArcGISMX y se instala así estas dos memorias, Flash que contienen el código del juego y acá se instalan todos los gráficos cada juego tiene un cartucho distinto y un CD distinto y tiene requerimientos distintos de memoria que también están detallados en el wiki si le quieren echar un ojo la placa es Llama, utiliza esta extensión de CPC2 para patadas en general cada cartucho como les decía, corre un juego y hay casos distintos en los cartuchos según recuerdo, tengo los dos casos entonces vamos a ir abriéndolos y vamos a ir cambiando la batería a cada uno de ellos y lo vamos a ir haciendo al vuelo yo le cambié la batería a estos cartuchos hace unos 7 años pero ya es momento de que nuevamente haga un cambio para evitar que en un futuro estos tengan mayor problema vamos a empezar por Red Earth mientras voy a dejar corriendo este CPC3 al rato le vamos a quitar este seguro que sirve para evitar que quites el cartucho mientras el sistema está ejecutando porque es bastante sensible y se puede suicidar no solo porque se acabe la batería sino por alguna detección de un falso y causas desconocidas entonces bueno, ahí tenemos ese Third Strike está vivo funcionando como podemos ver los demás cartuchos excepto este jojo este jojo no estoy seguro no lo he probado pero todos los demás están vivos bueno, salvo una excepción ahí en el Second Impact que ya les platicaré por el momento vamos acá al escritorio tengo aquí una placa que está muerta de hecho y no tiene la memoria ya les platicaré de esto un poquito más adelante también y bueno empecemos por Red Earth como les había dicho este es Red Earth es un gran juego es un fighting poco común de Capcom vamos a abrirlo para manejarlo necesitan una punta también como en el caso de CPC2 pero esta es una punta distinta como la pueden ver y es para estos tornillos si no mal recuerdo es la misma que se utiliza en los cartuchos de Sega Genesis entonces voy a empezar desatornillando el cartucho las instrucciones que sigo las creó Rasula en su sitio CPC2 Shock si quieren echarle un ojo como pueden ver tiene las pilas que yo le puse hace un tiempo ok aquí está esta es una placa C aquí está indicado no tiene mayor dificultad como pueden ver la pila nada más la vamos a cambiar sin embargo hay un ligero detalle si quitamos la pila se suicida porque estas máquinas no tienen el capacitor para mantener la energía como un CPC2 entonces tengo preparado por ahí una batería extra que tiene nada más unos cables y está protegido para pegársela a dos puntos donde le vamos a soldar esto y así lograr que que tenga energía en lo que nosotros hacemos el cambio de batería ok antes que nada verificar que nuestra batería nueva tenga el voltaje y tenga una SR apropiada para y además preparar las terminales lo que voy a hacer es como en CPC2 vamos a separar un poquito las patitas para hacer que que sea más fácil ponerla en su momento vamos a revisar la fecha de fabricación de esta batería que aquí está igual febrero de 2015 la batería en sí debería de estar en buen estado pero más vale que que revisemos los dos asuntos antes de hacer un cambio y arrepentirnos después voy a conectar entonces el medidor SR para ver en cuánto está debería de estar abajo de 1.5 en este caso tenemos 1.48 que es bastante bueno y vamos a revisar entonces ahora el voltaje insisto todo esto son medidas cautelosas pero es mejor aunque existen algunos métodos para revivir CPC3 es costoso y es este es difícil o cualquiera de las dos cosas ahorita les explico en qué consiste el OneDarksoft junto con Mitsurugi hicieron un hack en el cual cambian el este esta memoria flash que contiene el BIOS y cambian el CPU este SH2 imagínense déjale algún zoom para que se den una idea de la cantidad de trabajo que eso implica es de soldar todo eso y soldarlo de nuevo otro SH2 que normalmente viene de un Saturno que ya no utiliza el código cifrado entonces corren modo natural el BIOS queda en modo natural y los juegos es de un CD especial que ya queda en modo natural no es tan tan trivial existe otro otro hack creado también por ellos mismos en el cual nada más se cambia el BIOS que era lo que habían visto en este cartucho que había que había mostrado hace un momento se cambia el BIOS que queda cifrado pero puede ejecutar juegos con la llave de un Second Impact por ejemplo bueno el Second Impact es un caso especial que ahorita les platico pero puede ejecutar juegos con la llave de otro juego o sea si tienes un cartucho de HOJO se puede cambiar el BIOS para que entre con un CD de otro de HOJO incluso sin cambiar el BIOS se puede hacer o sea existen los 3 hacks habrá experimentado un poco con ellos pero hace muchos años este cartucho como les dije está vivo más bien entonces ya sabemos que nuestra batería está bien tenemos que proceder a soldar en el caso de este cartucho vamos a soldar en estos dos puntos este que está aquí es la tierra en donde vamos a soldar efectivamente la tierra acá está soldado el punto positivo de la batería entonces por lo mismo nosotros vamos a soldar nuestra batería en el otro punto vamos a revisar y asegurarnos de cómo está ok la batería está en el punto de hasta la izquierda vamos a soldarla en el punto de la derecha se nota que ya es donde habíamos puesto la batería auxiliar en la ocasión pasada y vamos a hacer lo mismo entonces tenemos aquí la batería vale la pena confirmar cómo está configurada en mi caso tengo el polo negativo al cable amarillo con este naranja con blanco y el polo positivo al cable naranja ya verifique hace un momento que los voltajes están bien voy a soldar primero la tierra no sin antes recortar un poco los cables porque están bastante largos para los fines que perseguimos en este momento listo entonces separo esto ponemos la tierra en el punto en el cual lo vamos a soldar ahí está y procedemos directamente a soldar algo incómodo perdón es que grabando al mismo tiempo que haciendo esto es un poco más difícil lo más importante aquí es que hagan un tirón y vean que no quedó bien como se pueden dar cuenta entonces es muy importante que esté bien limpio su cautín lo tengan listo aquí yo lo tenía calentando desde antes porque estaba listo para grabar listo estamos voy a poner un poquito de soldadura en el punto en el que voy a soldar posteriori aquí estamos listo un exceso de soldadura realmente puse voy a poner la soldadura al punto en el que tenemos la tierra de la batería listo y ahora ahora sí lo que voy a hacer es poner esto en su lugar en su lugar listo y ahora sí hago un tirón duro y veo que no hay manera en la que se mueva confirmo nuevamente la batería va en ese punto en el segundo ahí estamos es correcto entonces tomo el pol positivo de la batería ya lo tengo también listo lo pongo en el punto procedemos a fundir la soldadura que ya tenemos ahí lista lo ponemos verificamos que la soldadura quede bien no en frío todo está bien hago tirón ahí ya tenemos una garantía de que esta pila está manteniendo vivo al cartucho aquí lo tenemos listo bien tenemos la batería lista hay que pensar en que posición vamos a insertarla entonces lo dejamos aquí listo voy a hacer un sumado tenemos aquí la batería y procedemos a resoldar la batería vieja ok aquí estamos buscamos los dos puntos donde la batería está soldada ya que tenemos la batería de soldada vamos a retirarla listo con cuidado tenemos la batería nueva verificamos los puntos en donde tiene que entrar negativo en negativo positivo en positivo ya que estamos listos aseguramos el lugar en donde vamos a soldar acabamos la soldadura cautín y procedemos a lo a lo propio incrementamos difundimos la soldadura en su lugar está cubriendo bien ahí está asegurarse que cubra toda la periferia del contacto calentamos los dos y soldamos listo ya está lista verificamos que la soldadura esté correcta y para desestarlo ya lo tenemos y ahora procedemos a desoldar las terminales viejas las terminales de la pila auxiliar listo lo dejamos listo para la próxima persona que haga este trabajo listo ahí ya esperamos que todo esté bien tenemos la la pila ya cambiada vamos a proceder entonces a probar el cartucho lo voy a poner en su en su caja y vamos a hacer el cambio de de cartucho en la placa cpc3 que tenemos aquí junto con Stealth Strike para asegurarnos de que todo salió bien con este Redef que es Hispanic listo vamos a movernos para allá entonces vamos a ver estamos aquí voy a desatornillar estas mariposas ya apague el cpc3 entonces tenemos la certeza de que no hay ningún problema allí quito las mariposas que detienen seguramente este cartucho de cpc3 no todas las placas cpc3 tenían esto otras venían en un case este grande de metal que rodeaba todas las placas principalmente las primeras placas de New Generation que vienen así separo esto quitamos el cartucho evidentemente el juego no va a botear pero con que me salga el mensaje de error de que el juego es incorrecto o el CD no coincide estamos bien entonces procedo a hacer la prueba siempre es cardíaco esto no tarda un montón no tarda un montón el Zerastraic el Zerastraic está bien ahí está, está para vivo ya vieron el susto que mete esto Pero la placa está viva Bueno, el cartucho está vivo Y obviamente nos pide que metamos El cartucho correspondiente Siempre hay que probar varias veces Y siempre se suda un poco con esto Pero ese cartucho de Redert Ya está vivo por un rato más Bien Este quedó Vamos con Jojo Bencho Antes de cambiar la batería Vamos a comprobar que sigue vivo Está horrible como se doble esta placa Vamos a insertarlo No se ve tan bien No es normal Igual ya voy a traer otra PCB Ahí está, así está más fácil Ahí está El Jojo está vivo, Jojo Entonces Ahorita nos va a decir igual que Que el juego no corresponde Pero podemos proceder a cambiarle la batería A este Jojo y ver Si es este Un cartucho De otro Voy a documentarlo La verdad es que No recuerdo que revisiones cada uno de estos cartuchos Listo Vamos a ver Que diferencia tiene este cartucho Por el momento No abre fácilmente Ah Lo tengo con una estampa Que dice que está vivo Seguramente de las pruebas que se hicieron Y fue el que decidí comprar La etiqueta Trae la etiqueta de ama Entonces No abre por completo Y no se separa También es un cartucho También es un cartucho De tipo CD No tiene Diferencia En este En como se instala la batería Entonces voy a proceder a buscar Otro Que si la tenga Y regreso a poner este Para que sea más interesante De todas maneras Dejen Pongo todo en su lugar Para que no No corramos riesgos Aquí Y Voy a traer dos cartuchos más Del Second Impact Si tenemos que hablar Second Impact es un caso especial Porque hace unos años Con Avalanche Descubrieron Aunque yo formaba parte del grupo De manera indirecta Pero yo no fui quien descubrió esto Que los cartuchos de Second Impact Y fue por lo que se pudo hacer el ataque Corren Sin llaves O más bien Para ser muy precisos Su llave es cero Entonces Esto que tiene aquí Es completamente innecesario Aunque es el caso De batería B Ahorita valdría la pena Que lo probara Pero les voy a hablar Un poquito antes de De esto Esto también lo hice Con un poco menos de experiencia Pero estos cartuchos Básicamente son inmortales El de Second Impact No las revisiones B Aquí tengo El cartucho Seguramente yo fui quien le puse Este Este puente Con el Thermofit No recuerdo que venían así Para evitar que Que hubiese un corto Pero lo importante Y lo interesante En este caso de cartucho Que podría cambiar la batería Solo como el ejercicio De hacerlo Si es que mi Generation No viene así Ahorita lo reviso Porque lo más responsable Sería quitarle la batería A este cartucho Ya no lo necesita Como les decía Todos los juegos De Second Impact Corren con las llaves en cero O sea Su llave es nula Si le quitas la pila Y lo corres sin pila Funciona Porque las llaves Son nulas Entonces Es un caso muy curioso De un cartucho inmortal Del juego Ahorita lo voy a probar Pero Hablando de Que es este Esta adaptación Que se ve horrible Realmente Realmente lo que Lo que pasa Es que si se dan cuenta Tiene dos cablecitos Ok Y uno de estos cables Viene De una de las dos terminales De la batería Ok En este caso Ese viene De la terminal positiva Va para acá Pero Acá La terminal negativa Que esto es lo que realmente Nos importa Tiene un cablecito negro Lo ven Ese que está ahí Y si nosotros Desoldamos El cablecito negro No llega A donde está La memoria Y se borra La energía Entonces Se borra la llave Porque pierde energía Entonces lo que siempre Hay que hacer Cuando la pila es nueva O bueno No nueva Sino la original Es que Se pone la batería auxiliar En los mismos dos puntos Que es aquí Y acá Y la batería original Se le corta la pata Eso que ven ahí Es la pata De la batería original Porque Si cortas el cable Por acá Se pierde El contacto Y si ese contacto Entre los dos cables Se pierde Pues estamos fritos Entonces la solución Más sencilla Es Se pone la batería nueva Y luego Se corta la pata Y se solda Un cable Que viene a la batería Y hace Y cierra el circuito Entonces este es el caso Más complicado De un cambio De una batería CPC2 Aunque como les digo Yo no lo sabía Pero en aquel entonces Esto era innecesario Voy a pasar entonces A ver el Este Mi new generation Voy a dejar aquí este Y vamos a ver Mi new generation Según yo También es un caso De estos De De tipo B La placa Y después cambio Mi first strike Que siempre es Siempre es cardíaco Y hagámoslo Con aún más cuidado Es de tipo C New generation No necesitaría El puenteo De la batería Entonces También es Es de los casos fáciles Vaya mi memoria Me falla Solo mi Second impact Necesita eso Entonces tal vez No necesitemos Hacer Muchos más ejemplos En vivo Estoy seguro Que mi Que mi third strike Es normal No tiene El puenteo Si no Si no lo recordaría Con particular terror Digo no es difícil Pero en aquel entonces Cuando hice esto Las primeras veces Pues no sabía Lo que sucedía Es una placa C Y también es el tipo Entre comillas Sencillo de cambiar Tengo que Hacer todo este trabajo Que pasaría Si quisiera cambiar Esta pila De un De un second impact Lo que tengo que hacer Es entonces Poner la batería auxiliar Como les dije En los puntos Este La negativa Y este El positivo Después De soldar Este terminal Después De soldar El cable de aquí Quitar la batería Poner la batería nueva Soldar Este punto Y luego soldarle El cable a la batería Y con eso Tendría ya El cambio De este cartucho Vamos a Hacerlo Primero quiero probar Que esté funcionando Para que tengamos Este La certeza Y voy a hacer Las dos cosas Voy a Mostrarles Entonces Voy a cambiarle la pila Nada más Por el ejercicio De hacerlo Y voy a Posteriormente Quitarle la pila Y mostrarles Que funciona Este caso particular Sin batería ¿No? Vamos acá Aquí estamos Entonces Con el CPC 3 Aquí está Metemos el Cartucho Está todo Prendido Lo volteamos El CD Y ahí está El 2nd Impact Diciéndome Que el CD RAM es inválido Entonces Vamos a cambiarle La batería De este 2nd Impact Por el ejercicio Académico Y por mostrar Cómo se haría En uno de estos casos Y después Les voy a mostrar Que el cartucho Es inmortal ¿No? Cosa que No le hice A mi cartucho En su momento Pero puedo liberar Esa batería Y gastar Una batería menos Y tener una boca Menos que alimentar ¿No? En ese caso Entonces Esta es una batería nueva Que realmente Después la voy a Trasladar a otro cartucho Bien Igual y voy a usar No una batería nueva Para esto Voy a utilizar Una de las baterías La batería que le quite A uno de mis Este A uno de mis cartuchos Más viejos Esta en particular A la que le acabo De quitar Al Este Al Reder La nueva La voy a dejar Para un cartucho Nuevo Es simplemente Porque doblar La terminal Va a causar Que sea más difícil Regresarla A su posición Original En Este tipo De Pila ¿No? No es No es difícil Doblarla Con los dedos Lo puedes hacer Pero en este caso Es más fácil Maniobrar Para regresarla A su estado Nocturnal Entonces ¿Qué son los pasos A seguir? Recuerden Tomamos Los polos Revisamos Aislamos Lo que necesitamos Buscamos Si Está Con suficiente Soldadura El punto No lo vamos a A ponerlo Perdón Por el movimiento Pero no tengo Como agarrar Ahí está Entonces Ponemos aquí La terminal Negativa Listo Esperamos A que enfríe Revisamos Que Con un tirón Fuerte Todo esté bien Ahora Vemos Cuál es la Terminal No la podemos Poner Lo vamos a Poder poner Ahí Necesitamos Soldadura Como nada más Tengo Las manos Y no estoy Usando una base Para poner En el cartucho Voy a poner La soldadura Primero En el punto Entonces Lo ponemos Listo Y ahora Si Pongo El polo Positivo De mi batería Auxiliar En el punto Extra Esperamos Que se refríen Doy tirón Está Perfecto No hay No hay juego Bien Ahora Que procede Tenemos que Desoldar La Este La batería Y mira El trampito Efectivamente Se lo he puesto Yo Y se lo he puesto Porque no tenía No tenía Pinzas de corte Ya Ahí estamos Lo que son Las cosas Entonces Ya tenemos Ahí Listo Para Para hacer El desoldado Voy a cortarlo Un poquito Más Porque está Horrible Como lo dije Hace años Listo Y Procedemos Entonces A quitar La batería De este lado Y de este lado De igual manera Tenemos que Desoldar Esto Entonces Quito La soldadura Seguramente Hice Hice Un nudo Entonces Vamos a tener Que quitar Lo más Conveniente En este caso Retiro la batería Tenemos El cable Prendiendo Entonces De De la pila Voy a A cortarlo Porque Lo amarré Con Ahora sí Que Bastante Ahínco Para evitar Que Se trozaran Dejen Toma La pinza Para Para pelar Aquí No sé Donde dejé Toda mi herramienta Aquí está Disculpen Entonces Nos vemos Más civilizados No tiene Ni siquiera Aislante Lo mejor Es Este Tal vez Hasta tomar Otro cable Pero Vamos a hacer Ahí está Ya tenemos Esto Listo El cartucho Ahorita Sigue Dependiendo De De la Batería Auxiliar Ponemos Aquí Soldadura Al cable Listo Listo No respiran Esos humos Y a continuación Vamos a Hacer De hecho El ideal Es que agarren Es que agarren Las pinzas Doblen esto Primero Acuérdense Que lo más importante Es que hay una buena Conexión Mecánica Entre las piezas Que Que van a soldar Ahí estamos Y Este Nada más Lo Lo Ponemos Alrededor Listo Este Lo volvemos A apretar Ya que estamos Listos Soldamos Esos dos Que Quede Bien soldado Nada de soldadura En frente Listo La batería Bien soldada No se No se va a soltar Esto está soldado A lo que estaba De la batería anterior Todo está Sustentado Por la batería Auxiliar Y Metemos Nuestro Por lo positivo El punto En el que va Que es el anterior Va aquí Ya que lo tenemos En el punto positivo Lo soldamos Ahí Listo Y Estamos Listos Para Soldar Entonces Ya tenemos ahí A ver si está bien Ya tenemos ahí El polo positivo Soldado Ya quedó Bien Está firme De los dos lados Y lo que procede Es quitar la batería Auxiliar Quitamos la batería Auxiliar Aquí está Positivo Negativo Negativo Y tenemos El cartucho cambiado Vamos a probarlo Así como está Y después voy a procederle A quitarle la pila Para siempre Porque Como es un second impact Lo que les platicaba Esto no es necesario Nuevamente fue Un ejercicio Académico De cómo se hace El cambio de batería De una segunda Cambiada ¿No? También En un cartucho De tipo B Que son los únicos Que tienen Este tipo de problema Ya estamos Prendemos SD Y ahí está El cartucho vivo Vamos a proceder Entonces Porque Todos los second impacts Son inmortales Podemos Simplemente Proceder A limpiar Y de este lado Podemos Cortar Esto es importante Porque El cable Si va Conectado En aquel entonces Sufrí mucho Para hacer esto Sin herramientas Y sin pinzas de corte Consigan unas pinzas de corte No se No se torturen No vale la pena Ahorita no me estoy limpiando Esto por Por pura Como se dan cuenta Amarre el cable Por el miedo que tenía Y si es importante Que lo Que lo hagan Porque por dentro Si es Este cable negro Es indispensable Que esté conectado Entonces Bueno Esta es la batería Las baterías que quité Son estas dos Les voy a poner Aparte Este es mi auxiliar Y todas estas Aquí ya son las baterías Nuevas Y este Second Impact En teoría Está vivo Está vivo Sin pila Es un zombie Entonces existe también Por ahí Un hack de Darksoft Para poder ejecutar Los demás juegos Con un Second Impact Porque Como es inmortal Es el más común Que funcione Aunque se les haya muerto Quitándoles la batería Y ojo Quitándoles la batería Vuelve a la vida Vamos entonces A mostrar eso Que pasa Con un Second Impact Sin pila Ok Está mal puesto Listo Ahí está Second Impact Sin pila Les digo Cuando nos Bueno Cuando se dieron cuenta Me incluyo Pero yo Yo nada más Leía en IRC Cuando estaba El descubrimiento Bien Bien pues Con eso Concluimos Entonces Este episodio Entre En cambios de batería De CPC3 Espero Les vaya a servir Yo seguiré cambiando Las pilas De los cartuchos Que me restan Que Son aquellos tres Y bueno Este juego Que ya probé Y no funciona Les voy a mostrar Digo Yo ya esperaba Y ya sabía Que no funcionaba Esto es Una pantalla típica De un CPC3 Muerto Ok Bien Bueno Sin más por el momento Los dejo Con un poquito De footage De un juego CPC3 Y nos estamos viendo No Todavía se buscó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De un juego Que no se convocó De un juego Sonido Y nos vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.